La Comisión Nacional de Arrigo los saluda e invita a ver la cápsula 1 del módulo 3 de aspectos hídricos de la gestión de las organizaciones de usuarios de agua, capacitación que está en el marco del programa Transferencia para mejorar la gestión del recurso hídrico en los ríos Achibueno 2ª sección y Perquilauquén. Partiremos revisando algunos conceptos básicos para entender la gestión del recurso hídrico. El agua. El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo. El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico. La gestión del agua. La gestión integrada a los recursos hídricos se sustenta en el aprovechamiento y su conservación, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente entre los usuarios y operadores. Sistema de riego. Sistema hidráulico. El sistema hidráulico común es el conjunto de obras hidráulicas conexas entre sí, empleadas para brindar el servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios y está a cargo de uno o más operadores. Regantes y usuarios del agua. Corresponde a aquellos individuos que utilizan el agua con fines de riego, agroindustriales, minería y otros. Código de aguas. Es el documento legal que nombra el uso del agua, normas en relación a las comunidades de agua, asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia, a la Dirección General de Aguas, DGA, y principalmente a los derechos de aprovechamiento de aguas. Organizaciones de usuarios de aguas, o UA, son organizaciones contempladas en la legislación vigente que permite que los usuarios de aguas con infraestructura y gestión en común se organicen. Organismos públicos relacionados con la gestión del recurso hídrico, con las organizaciones de usuarios de aguas y con los regantes, la Dirección General de Aguas, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, las municipalidades, la Dirección de Vialidad, el Servicio de Salud y la Dirección General de Concesiones. Los contenidos que revisaremos en este video son Obras hidráulicas, Operación y Mantenimiento, Automatización y Mejoramiento de la Infraestructura. Dentro de las obras hidráulicas tenemos Las bocatomas, que corresponden a una obra de captación que dirige las aguas de río y las regula para su entrada al canal. Todas las obras hidráulicas que vamos a ver funcionan por diferencia de altura. El agua escurre siempre de la parte más alta a la más baja. Cuando necesitamos llevar agua hacia arriba, hablamos de impulsiones. Los canales matrices Son las estructuras más importantes porque conducen el agua de las bocatomas hacia los sectores agrícolas de la comunidad. Pueden ser en tierra, de concreto, de mampostería de piedra, de metal o tubería plástica PEC, geomembrana, de HDPE, etc. Compuertas Estas estructuras permiten controlar el paso del agua y hacen más eficiente la distribución del agua a los canales principales y ramales. Pueden ser de izamiento manual o mecánico, dependiendo del tamaño de ésta. Se ubican en bocatomas, canales matrices o ramales, marcos partidores o en entregas prediales. Las compuertas permiten el reparto del agua por turnos y pueden ser bloqueadas para que otras personas no alteren su apertura. Marcos partidores Estas estructuras permiten distribuir las aguas con un alto grado de seguridad, proporcionalmente a los derechos de aprovechamiento de aguas. Hacen un reparto proporcional del caudal, pero son muy sensibles a objetos extraños, como palos, plásticos o piedras, y no permiten la distribución por turnos si no están acompañados de compuertas. Aforadores Estas estructuras permiten medir el caudal que pasa por el canal. Existen de varios tipos. Los más comunes son los aforadores de vertedero, pero el aforador parchal es más compacto y mide con precisión un amplio rango de caudales. Obras de arte, como canoas, son estructuras que sirven para conducir el agua por sobre el nivel de algún accidente topográfico, como por ejemplo un estero, río o cualquier cauce. Sifones Son estructuras que sirven para conducir el agua por debajo del nivel de algún accidente topográfico, como por ejemplo un camino, estero, río o cualquier cauce. Alcantarillas Son estructuras que sirven para conducir el agua por debajo del nivel de algún accidente topográfico, como por ejemplo un camino. En este caso, el agua fluye con lámina libre, sin presión. Descargas o caídas Son estructuras que están destinadas a salvar el desnivel que se proyecte o exista en un canal, evitando la erosión. Operación de sistemas en las organizaciones dosorias de aguas La gestión de una OUA debe procurar tener la información de sus usuarios y la demanda de agua. En la base de operación del sistema, debemos tener un padrón de usuarios y un catastro de infraestructura. Y para el plan anual de riego, requerimos de la disponibilidad de agua, la demanda de agua y una evaluación del plan anterior. El padrón de regantes debiese contener la siguiente información, el nombre completo, el root, las acciones, el rol del predio, la vigencia, la red del ramal y el punto de entrega. Y para calcular la demanda de agua, debiésemos considerar la superficie de los cultivos, las fechas de siembra, el plan de riego aproximado, el sistema de riego y si existe acumulación de agua. Mantenimiento El mantenimiento debe entenderse como una actividad complementaria muy importante para el funcionamiento del sistema y se refiere al conjunto de actividades y trabajos a realizar con el propósito de conservar en condiciones óptimas de servicio la bocatoma, canales principales, ramales y demás obras o estructuras que conforman el sistema de riego. Actividades que es importante realizar oportunamente. Para hacer un correcto mantenimiento, debemos tener un conocimiento de las obras existentes a través de un listado o inventario de los canales, horas de arte y caminos de vigilancia. Previsión del mantenimiento Se deben definir acciones de previsión. Debemos hacer una determinación de las actividades de mantenimiento, magnitud de cada una de ellas y su estado de deterioro. Y una programación de actividades a través de un plan de mantenimiento y su periodo de ejecución. El mantenimiento normal es el preventivo, que se hace rutinariamente para prevenir daños y mantener la infraestructura en óptimas condiciones para su funcionamiento. Se hace generalmente en el transcurso de cada año. El mantenimiento correctivo es el que se hace para que las obras afectadas recuperen su capacidad original, incluyendo modificaciones en la red de canales y estructuras para adecuarse a cambios importantes, por ejemplo, a la célula de cultivos, problemas de redonaje, etc. La construcción de nuevas obras dentro del sistema debe entenderse como acciones de mejoramiento y no como mantenimiento. El mantenimiento especial es el que se hace para reparar daños en la infraestructura causados por calamidades o siniestros, tales como terremotos e inundaciones. Se debe tener un fondo especial de reserva para estos casos imprevisibles. Los daños mayores dan lugar a planes de rehabilitación o de reconstrucción. Telemetría ¿Qué es? Es la acción de medir u operar componentes del sistema a distancia. Aspectos a considerar en la telemetría Sección de control Los equipos y componentes deben seccionarse de acuerdo a los requerimientos y a la realidad de la obra y de la organización. Calibración Los equipos deben calibrarse, es decir, se debe comparar la lectura que entregan con alguna otra medición. Además, deben estar bajo revisión permanente. Siempre se requiere una sección de aforo. Esto se utiliza para medir el caudal. Ahora pasaremos al último tema, el financiamiento. Hay tres instituciones principales que financian proyectos para una organización de usuarios de agua. La Comisión Nacional de Riego, INDAP y CORFO. Una de las fuentes de financiamiento para proyectos de infraestructura extrapredial es la Ley 18.450 de Fomento al Riego, de la Comisión Nacional de Riego. En este caso, postula una organización con sus derechos de aguas inscritos y se financia entre el 80 al 90% del proyecto, con un tope de dinero que varía según cada concurso. Este se realiza a través de un consultor, donde hay bases bien definidas y se paga el bono una vez se finaliza la obra. También se pueden financiar proyectos a través de INDAP, aunque el financiamiento al que se puede optar es mucho menor. Este financiamiento es para organizaciones de pequeños usuarios y, a diferencia de la Comisión Nacional de Riego, se paga contra avance de la obra. Ahora veamos unas actividades o preguntas para repasar lo visto. Le pedimos que nos envíe sus respuestas a través de audio, fotos o textos por WhatsApp, lo que a usted le acomode. Aquí van las preguntas. Actividad número 1. ¿Qué tipo de obras hidráulicas conoce? ¿Y para qué sirven? Nombre al menos dos. Actividad número 2. Nombre tres ejemplos de mantenimiento normal que se hacen o podrían hacer en su canal. Actividad número 3. ¿Dónde podría postular un proyecto para mejorar mi canal? Muchas gracias por su atención. Estaremos disponibles para contestar todas las dudas que tengan. Seguimos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver el video, vamos a ver el video.